Y estamos aquí, pues ya conocimos lo que es este bar y restaurante y a continuación vamos a conocer lo que tanto le hemos estado mencionando que es la habitación para que ustedes sepan como son aquí, así que vamos a bajar otra vez por detrás junto con alguien encargado de darnos a conocer lo que es esta habitación. Exactamente, ya conocimos acá varios restaurantes señores, así que espero que sea de su agrado para que usted pueda venir a disfrutar con quien usted guste. De mi agrado lo es también, así que usted pudo haber visto ahí en las imágenes que está muy bonito esas sillas tan cómodas, así ya pues. Y lo que estamos viendo es que está todo bien ubicado, o sea, está en una zona, en todas las habitaciones, el bar, o sea, todo está despejado. Bueno, fíjate que hay habitaciones aquí a este lado, al otro lado y al otro lado, pero siempre muy bien ubicaditas, o sea, en un mismo orden. Todo en orden. Y lo más lindo es que la playa está enfrente y en la entrada, ¿verdad? Sí, ahorita ni la hemos visto, vénese ya, vamos a ir a conocer. Ya casi. ¿Alisa trajo dos trajes de baño? Exacto, y miren, quiero también enseñarles que veo que son bastantes culturales, veo que el lugar les gusta mucho lo que es la parte cultural. Así que como ven este chiquillo acá, ella... La señora vendiendo verduras. Así es. Pero bien sexy, ella. Pero más de ella, ¿verdad? Vamos a conocer la habitación. Vamos a conocer un poco, bueno, la habitación es peca. Ya con aire acondicionado y todo, realmente. Excelente. Excelente. Una noche para recordar. Solo una noche. Solo una noche. Pues así ya está. No, si se puede quedar más. Aún me recuerda estos olores todavía desde aquella época cuando yo era un niño, cuando iba a los hoteles. ¿Olores? Sí. ¿Para qué te escapabas? ¿Cuando era verano? Cuando me escapaba con alguien, me llevaba a estos lugares. ¿Cuando era verano? Sí, exactamente. Y ahora solo es invierno. Exacto. Bueno, tenemos a alguien que nos va a hablar un poco. Sí, está el encargado. Está el encargado. Si los puede hablar un poco, por favor. ¿Qué precio tiene esta habitación? ¿Qué precio tiene esta habitación? Ajá. ¿Cuánto hora le queda aquí unos 70 dólares cuando desayuno incluido? ¿Cuánto desayuno? ¿Para dos personas? Para dos personas, 24 horas. Ajá, las 24 horas desde el día y la noche. El día y la noche, sí. ¿La habitación está recuada solo para dos personas o puede integrarse más personas acá? Para dos personas, sí. ¿Por qué? Para dos personas, según las personas, sí, la habitación. ¿Para verano? Sí. ¿Y la persona que quiere venir a hospedarse siempre paga entrada, paga parqueo y al incluir en la habitación? Ya con la habitación viene a tener parqueo, hamaca, mesa y silla, piscina, todo uso al hotel. Ajá. ¿Y si alguien no quiere habitación solo viene por el lugar? ¿Qué costo tiene? ¿Por venir a usar la piscina, parqueo, playa? Ahí serían cinco dólares por persona. ¿Cinco dólares la entrada y ya incluye todo? Hamaca, tamada. Hay hamaca, mesa y silla, parqueo, lucha, vestidero, todo uso al hotel. ¿Si no quiere el cuarto? Si no quiere el cuarto. ¿Qué incluye el cuarto entonces? La habitación, nomás que le emplee nomás la habitación. Parqueo con aire con llenado, con su televisor por cable. ¿Una noche? ¿Una 24 horas? ¿24 horas? 24 horas. ¿Ustedes en el hotel en sí, Leones Marinos, están abiertos desde 24 horas? 24 horas. Muy bien. Buen servicio. ¿Qué tal, chicas, que ha parecido a él? O sea, que puedo venir a la una de la madrugada. ¿Ah, cuál? Sí, se puede venir a la una de la madrugada. Ah, eso es en emergencia. ¿Del carnaval de Ramígel para acá? Ah, exacto. Creo que sí te lo va a invitar, ¿verdad? No, no lo voy a invitar. Tenemos también habitaciones para 8 personas, 7 personas, según las personas que ven hacia la habitación. ¿Tienen habitaciones familiares? Familiares, sí, correcto. ¿Y ese qué costo tienen? Esa es de cuatro, ¿qué? 75 dólares. Ajá, siempre ya. A segunda temporada. A segunda temporada, según precios. Y ahí incluyen, o sea, las personas, ¿verdad? No se paga por 8 personas, sino por la habitación. 6, 7 personas. Bueno, si nos puede ir a mostrar el baño también ahí, porque la gente lo que busca va a la higiene. Señores, ¿cómo está también el baño? A ver, pues sí. Sí, definitivamente. Tenemos que estar en un lugar de higiene. Exactamente. Miren. Este baño tiene aparte el baño y la ducha. Tiene aparte su baño y la ducha. Tranquila, Lisa. Uno se puede estar bañando, el otro puede estar haciendo un uso sanitario. De cómo se baña, acá la ducha. Lamentablemente ando con ropa. Lamentablemente ando con ropa. No, ya la podés quitar. Miren, aquí están los jamoncitos. Para que se pueda ir a la mano. El papel higiene. Hay una ventana. Julio, hay una ventana por sí. Por si querés inspirarse antes de centrarse en esto. Algunos que les gusta la fantasía. También, vale. Sí o no, eh. Bueno, comentaros un poco aparte de lo que son acá las habitaciones. ¿Qué tipo de platillos ustedes preparan acá en Leones Marinos? Tenemos que la mariscada, tenemos camarones, langosta rellena. Tenemos curvina, entomatada, encebollada y al ajillo. Como el cliente la desea. ¿Cuál es el platillo de la casa? Que la mariscada o sea los camarones, una langosta rellena. Uy, qué rico, ¿no, chicas? Sí, muy rico. Y el menú es siempre el mismo. Tenemos también el plato especial para cuatro personas, que es 55 dólares. Plato especial para cuatro personas. ¿Para cuatro? Para cuatro personas. Cuando hablamos, estamos hablando especial de todo, me imagino. Que traiga todo. Y que valga la pena. ¿Qué incluye ese plato hoy? ¿Qué incluye? ¿O solamente el muy plato especial? Solo el muy plato especial. ¿Bebida? No, no. No, no dice nada. Nada. Ya estás pensando, ¿verdad? En la margarita. En el teacolada. O en el coco. Exacto. Bueno, eso es todo. ¿Qué tal les ha parecido? No vi que se relajaran, se acostaran en la cama para ver qué tal. Es que se miraba tan bonita que no les quisimos desordenar. No, pero hay baliza. Hay baliza. A ver, Liz. Vamos a poner un plato. Hay baliza. ¿Qué tal? Muy bien. Eso es que... No, pero ponga la cabeza en la almohada. En la almohada. Exacto. Duermas y nosotros nos vamos a bañar y así en la almohada. Sí, 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 sí. Siente la incomodidad en la cama. Vea, ni más con aire acondicionado, así como el que tenemos en la monta. Y ahorita qué rico es este árbol. Qué rico. Muy helado lo puso. Sí, muy helado lo puso. Sí, exactamente. ¿Qué tal, pues? Muy rico, muy cómoda. Y también estaba observando que hay un espejo por si... Por si uno se quiere ver antes de salir, ¿verdad? Antes de irse para la playa a ver cómo le queda el traje de baño. No, no puede ser. Así es. Así es, sí me queda bien el traje de baño. Válido, válido. Sí le quedó bien. Ok, ya conocimos lo que es las habitaciones, señores. De acá de Leones Marinos. Una de las habitaciones hermosas que realmente, pues, todo hotel tiene que estar preparado para recibir a sus clientes, aquellas personas de que pueden venir a todo tipo de horas, ¿no? Vemos que hay bastante árboles y eso habla muy bien de su lugar. Exacto. Hermoso y muy lindo, ¿sí? Pues, sí, ahorita acabamos de conocer una habitación para pareja, pero como él lo mencionaba, también hay familiares. No vayas a pensar que todas son así, pequeñas cabales lucidas para pareja, sino que hay de todos los tamaños para que pueda venir con toda su familia a quedarse aquí. Ya me están gustando estos lugares, fíjate. La vez pasada que conocí Mangulares, me encantó. ¿Ya vas a querer venir seguido? Sí, voy a venir más seguido. No, la vez pasada, la vez pasada, se vieron sin IBA. Sí, porque no han disfrutado ustedes. No estabas en la agenda todavía, Lisa. No estabas en la agenda. Sí, sí, desde la vez pasada hasta hoy, pues, ya estamos con a Lisa. La vez pasada solo estaba yo en la agenda, así que te lo perdí. Pero vienen muchísimas cosas mejores que a la conocer y disfrutar, así que no se ha perdido de mucho. Sí, estas son una de las partes. Y podemos volver a esos lugares maravillosos que ya hemos conocido, que ya hemos visitado, porque, pues, no sé, son muy bonitos. A mí me encantan y, pues, podemos volver, puede ser. Bueno, aquí nos indica también qué es lo que contiene. O sea, vemos que hay habitaciones entre esas sillas, dobles, triples y cuádruples, como decía Cindy, que no son los para parejas. Pueden quedar también cuatro personas en una habitación y todo lo que contiene el lugar. Es rico, ¿verdad? Restaurante, dice, con bar y bar exclusivo frente a cocina. Muy bonito. Vamos a ver si vamos a utilizar. Mini parque de juegos para niños también. Y área de glorieta, dice, frente al mar. ¿Cuál será esta área? Bueno, vamos a ir a conocer más adelante. Pues, todavía no hemos salido. O sea, estamos adentro aquí después del parqueo, donde están las hamacas, las habitaciones, falta que salir donde está el otro restaurante. Y vamos a ver dos menús para ver qué vamos a comer. Y después vamos a pasar allá a la zona de la playa, casi lista ya con nuestros trajes de baño. Hotel y restaurante Leones Marinos. No se las olviden, buscarlo en redes sociales, para que también ustedes puedan echar un vistazo al lugar y seguirnos. Suscribirse, darle un me gusta a este video y puedan compartirlo para que con sus familiares o amigos puedan visitarnos. Exacto. Si quieres venirse a relajar, Cindy y Alisa, pues, haya maquitas atrás. Recuerden, no se les olvide, la piscina para seguirse reflejando ya en esta época de calor, ¿verdad? Recuerden sembrar árboles, señores. No los corten. Invente algo para que se mantenga, porque miren cómo se está sintiendo ya el calor. Pero aquí, a pesar que estamos en la playa, al salir aquí está súper fresco y es que como no hay sol, todo está lleno de árboles, en toda hay sombra, a las personas nos gusta visitar lugares así, donde hay bastante sombra, donde hay árboles, porque se siente fresco y relajado, a pesar de estar en la playa, que nosotros sabemos que, pues, en la playa es más caliente el ambiente, pero, pues, aquí está bastante fresco. Así es que recuerden, síganlos en nuestro siguiente video, porque vienen los trajecitos de baño, camino hacia la playita. Ya dices la palabra y ya siento el calor. Ella ya se imagina una ola ahí, refrescada. Una ola abrazándome. Sí, así es, pues, así que no olvides seguir nuestro siguiente video, suscribirse si no se ha suscrito, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!